Los cuentos de Peppa la Cerdita ¡Saltemos juntos! Hoy, Peppa y sus compañeros visitarán una fábrica de chocolates. ¿Puedo probar chocolates, señorita Liebre? Sí puedes, Peppa. ¡Sí! Pero, primero tenemos que prepararlo. Peppa está emocionada por preparar chocolates. ¿Cómo lo hacemos, señorita Liebre? ¡Con esta máquina! ¡Hola, máquina! ¿Puedes prepararme chocolate, por favor? ¡Gracias, máquina! ¡Sí! ¿Ahora puedo probarlo, por favor? Aún no, Peppa. Primero hay que decorarlo. ¡Síganme! Todos están emocionados por decorar los chocolates. ¡Pueden decorar una barra cada uno! ¡Parece un charco de lodo! Sí, pero no saltes en él, Peppa. Y pueden añadir las decoraciones que les gusten de la mesa que sean deliciosas. ¡Mi barra de chocolate es una zanahoria! ¡Deliciosa! ¡La mía es un chocolate de queso! ¡Qué rico! ¡La mía es un chocolate espagueti! ¡Oh! ¡Porque las cintas de frambuesa parecen espaguetis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Exquisito! ¿Ya puedo probar el chocolate, señorita Liebre? ¡Ya casi, Peppa! El chocolate debe enfriarse en la heladera primero. La heladera es muy fría y convierte el chocolate líquido en barras sólidas. ¡Y listo! ¡Bien! ¿Ya podemos probar el chocolate, señorita Liebre? ¡Aún no, Peppa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ya puede! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡Muy súper deliciosas! ¿Sucede algo, Peppa? No, me gustaba cuando el chocolate parecía un charco de lodo. ¡Es tu día de suerte porque tengo una sorpresa más para todos! ¡Es... ¡Una fuente de chocolate! ¡Es como un gigante charco de lodo de chocolate! ¡Y mucha fruta saludable para mojar! ¡Gracias, señorita Liebre! ¡Bien! ¡A Peppa le encantan los charcos de lodo, sobre todo si están hechos de chocolate! ¡Wish! Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puede exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas! ¡Pero es un trabajo muy duro! ¡Bien! ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! ¡Ahora veremos la pisadora de jugo! El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo probar pisarlas, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece saltar en charcos de lodo! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora síganme! ¡Aquí es donde el jugo se embotella! ¡Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella! ¡Qué sabor es este! ¡Squeak! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! ¡Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso. ¡Esta es la sala de prueba! ¡Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso! ¡Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo! ¡A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos! ¡Yam! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Niom, niom, niom! A Peppa le encanta aprender sobre jugos. Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris. Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. ¡Afuera hay una máquina de juguetes! ¡Bien! ¡Mandy ratona tiene un juguete! ¡Mira, mami! ¡Un chocho! ¡Muy bien, Mandy! Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual estará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. Aquí tienes. ¡Sí! La ficha de George hace que la máquina se limita y reproduzca música. Una bola cae hasta el fondo. ¡Wow! ¡Dinosaurio! A George le tocó un destornillador. ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! No pasa nada, George. También conseguiremos el dinosaurio. Ahora la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. A Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren! ¡El helado está derritiéndose! ¡Estuvo cerca! ¡Pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez! ¡Podemos intentar otra vez, mami! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¡Bien! Peppa y George salen la palanca de la máquina. Pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Oh, cielos! Quería ver qué juguete te iba a tocar. ¡No es nada, mamá cerdita! ¡Lo solucionaré! ¡Solo necesito mi destornillador! ¿No? ¿No? ¡Destornillador! ¡Oh! ¡Gracias, George! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Bien! La salida y el hielo arregló la máquina de la vez. Ahora cayeron todas las bolas. Debo volver a ponerlas. Pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina. ¡Dinosaurio! Gracias, señorita liebre. Esto es para ti. ¡Oh! ¡A todos los que se le traen a la máquina de la vez. ¡Le encantan los que se le traen a la máquina de la vez! ¡Wiii! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, señorita liebre! Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita liebre. ¡Ah! Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, mamá cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo haces tú es mejor, George! ¡Wiii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. ¡Por aquí, George! ¡Estos espejos me marean! Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. ¡Este espejo me hace ver alta! ¡Y tú tienes una cabeza gigante, George! ¡Ja, ja, ja! ¡Este te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita liebre! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Porque soy la señorita liebre! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Síganme por el túnel retorcido! ¡El túnel de la casa gira y gira sin parar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y tiene mucho viento! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Después del túnel bajaremos por el tobogán! ¡Tobogán! ¡Te ayudo, George! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo les fue? ¡Vertida es muy divertida! ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. ¡Rica comidita! ¡Rica! ¡Rica comidita! Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. ¡Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet! ¡Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer! ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? ¡Los espaguetis son mis favoritos! ¡Claro que sí! Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa. Y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! Tienes mucha hambre, Peppa. ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Oh, cielo! ¿Puede darnos más naranjas, señorita Liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! ¡Gracias, señor robot! Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! No debiste preparar tanto jugo. Siempre puedes volver a servirte más. A Peppa le encanta el restaurante Bufet. Y a George le encanta el jugo de naranja. Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un día especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Wee! ¡Oh, bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. ¡Esto se ve difícil! ¡Es como columpiarse en el parque, Emily! ¡Mírame! ¡Wee! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wee! ¡Es tu turno, Edmond! Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! ¡Todos lograron pasar por el gran columpio! ¡Bien! ¡Bien trabajo, niños! ¿Les queda un solo cuarto? ¡Este es el último cuarto! ¡Pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas! ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! ¡Ja, ja, ja! ¡Este cuarto tiene un acertijo! ¡Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar! ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! ¡Todos lograron pasar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¡Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez! ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. Aquí tienes, señor papá cerdito. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? ¡Quiero un banana split, por favor! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Nana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora le añadimos helado, cerezas y crema batida. ¡A George le gusta añadir el helado! ¡Cuidado! ¡No pisen la banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Peppa le encanta añadir la crema batida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita. Se ve delicioso. Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. Te enseñaré. Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. Aquí tienes, señora. Se ve maravilloso. Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? Uno arcoiris. Arcoiris. Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora mezclarlo todo junto. Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. Hoy, Peppa y sus compañeros tendrán un viaje escolar. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para el viaje escolar en el nuevo bus amarillo? ¡Oh! ¿Qué le pasó al viejo bus azul, señorita Liebre? Se averió el fin de semana mientras conducía muy tranquila. ¡Ay, cielos! El bus de la señorita Liebre se averió. Así que está en el garaje para prepararse. ¡Ese bus necesitará una gran reparación! Peppa y sus amigos nunca se han subido a un bus amarillo. ¡Cinturones! ¡Listo! ¡Entonces nos vamos! ¡Ups! ¡Intentemos otra vez! La señorita Liebre no conoce al bus amarillo. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! El bus amarillo es muy rápido para la señora Cacela. ¡Se-ñorita Liebre! ¡Puede poner música! ¡El bus amarillo puede hacer muchas cosas! ¡Puede hacer esto! ¡Esto! ¡Oh! ¡Esto! ¡Puerta! ¡Y por supuesto, esto! ¡Oh! El bus amarillo puede reproducir música muy fuerte. ¿Podemos bajar un poco el volumen? ¡Claro, señora Cacela! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué mejor no cantamos una canción? Las ruedas del bus girando van. Girando van. Girando van. Las ruedas del bus girando van. Por toda la ciudad. ¡Juguemos al veo veo! ¡Buena idea! Veo veo con mis ojos algo que empieza con... ¡R! ¡Ehm! ¡Ruta! ¡No! ¡Ratón! ¡No! ¡Es un realmente enorme camión! ¡Oh! ¡Hola, señor Calorillo! ¡Hola! La guardería de Peppa llegó a su viaje escolar. Así que es tiempo de bajar del bus. ¡Oh! ¡Quisiera quedarme en el bus amarillo todo el día! ¡No se preocupen! ¡Volveremos al bus para regresar a casa más tarde! A todos les encanta viajar en el bus amarillo. A todos, excepto a la señora Cacela. Hoy, Peppa y su familia fueron a Londres para ver Super Papa, el musical. ¡Cielos! Debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a mojar! ¡No se preocupen! ¡Podemos tomar el tren subterráneo! ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí. Y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vámonos! Primero, Peppa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Peppa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita liebre! Por aquí, Peppa. Todos sigan la línea azul. ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. El tren está muy, muy lleno. ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! ¡Miren por dónde pisan! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! ¡Sujétate, Peppa! El tren subterráneo es muy movedizo. ¡A la izquierda verán más trenes y a la derecha verán aún más trenes subterráneos! ¡Aquí cambiamos al tren rojo! ¡El tren rojo aquí viene! ¡Mira por dónde pisas, George! ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡El show comienza en unos pocos minutos! ¡Nos perderemos el comienzo! ¡Claro que no! ¡Síganme! ¡Los llevaré a Super Papa el Musical! ¡Por algo me llamo así! ¡Super Papa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafo soy! ¡Super Papa también está apurado! ¡Todos en el tren subterráneo están apurados! ¡Es hora de dormir! ¡Pero George no puede! ¡Y por lo tanto, Peppa y Papá Cerdito tampoco! ¿Y ahora qué? ¡Ya leímos todos los cuentos de buenas noches! ¡Hay un libro que no leímos! ¡Lo guardamos en caso de emergencia! ¡La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse! ¡La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuento! Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Súper Peppa! ¡Wiii! ¡Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Un buen día se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad! ¡El gigante no paraba de saltar! ¡Te ayudaré! ¡Súper Peppa encontró al gigante saltarín! ¡Dinosaurio! ¡Oh, claro, George! ¡El dinosaurio saltarín! ¡Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar! ¿Se lo pidió amablemente? ¡Sí! ¡Oh, discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. ¡Es para que se duerma! ¡Uf! ¡Qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. ¡Oh! ¡Súper Peppa intentó dormir al dinosaurio con el tibio baño! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Intentó con un cómodo pijama. ¡Oh! También intentó contar estrellas. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya probamos todo eso! ¡No hay nada más que intentar! El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi, pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos. ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami. ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio. A mí me gustaría ser... ¡Dentista! ¡Así todos tendrán los dientes limpios y saludables! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami. ¡Oh! Aquí tienes un sticker por tu valentía. ¡No olvides lavarte los dientes! ¿Quién sigue? ¡Oh! 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 ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista. Van a ver a la doctora Hamster. ¡Oh! Igual te has ganado un sticker. ¡Oh! Creo que serás una muy buena dentista. ¡Dinosaurio! ¡Oh! Y tú serás un excelente dinosaurio, George. Pero también quisiera ser... ...conductora de bus. Así puedo llevar a mis amigos al parque. ¡Tickets, por favor! Próxima parada, el parque. ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Debes detenerte en las paradas de bus si quieres ser conductora, Peppa. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero saltar en charcos de lodo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y George será un dinosaurio! Siempre les gustará saltar en charcos de lodo, incluso cuando sean grandes o dinosaurios. Hoy, Peppa está jugando con sus bloques. ¡Oh, cuidado, George! Esta es una ciudad pequeña y tú eres un dinosaurio gigante. ¡Eso me da una idea! ¿Quieres jugar a los gigantes, George? ¡Ja, ja, ja, ja! George está muy emocionado por jugar con Peppa. ¡Hola, oficial panda! ¡Qué día tan agradable y tranquilo en la ciudad de juguetes! ¡No hay ninguna vista de... ¡Hola! ¡Soy la giganta Peppa! ¡Un gigante! ¡Dos gigantes! Peppa y George fingen ser gigantes en una ciudad hecha de bloques de juguetes. ¡Hola, pájaros! ¡Hola, nubes! ¡Hola a todos! ¡Ve! ¡Se atascó la pelota en ese altísimo árbol! ¡Podemos ayudarte! ¡Somos gigantes muy altos! ¡Op! ¡Ey! 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 ¡Ups! ¡Cuidado, George! ¡Ey! ¡Aquí tienes, Susy! ¡Ey! A la giganta Peppa y el gigante George les encanta ayudar a sus amigos de la ciudad. Ayudan a los pasajeros a subir al bus. Y a los barcos a ir muy, muy rápido. ¡Miradó! ¡Es el puente que cayó antes! No importa, podemos repararlo. Peppa y George son expertos de los bloques. Reparan el puente en muy poco tiempo. ¡Gracias, giganta Peppa y gigante George! ¡Alto! Digo, ¡adelante! ¡Adelante! ¡Hambra! También tengo hambre. La comida en esta ciudad es muy pequeña para los gigantes Peppa y George. ¡Hora de cenar! ¡Bien! Parece que comerán comida de verdad. ¡Cuidado, George! ¡Casi te tengo! Peppa intenta con mucha fuerza romper la piñata y ver qué dulces tiene dentro. Hoy en la guardería de Peppa aprenderán sobre la celebración mexicana 5 de mayo. ¡Oh, niños! Necesitamos decorar más el salón para que se vea súper feliz. ¿Qué les parece si hacemos pompones de flores? ¡Pompón! ¡Me gusta esa palabra! ¡Pompón! 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 ¡No me salen las flores! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Es muy difícil! ¡Oh, cielo! ¡Pomos crear muchas flores pompones! ¿Acaso hicimos flores de más? ¡Claro que no! ¡Ahora el salón se ve súper, extra feliz! Bueno, ahora prepararemos un delicioso guacamole. Gu... gu... camole. ¡Guacamole! Es una comida mexicana de aguacate que se come con zanahoria, pepino o un pan crujiente llamado tortilla. ¡Guacamole! 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 La señora Gacela pela el aguacate y agrega jugo de lima y sal en el tazón. Ahora solo debemos aplastarlo y mezclarlo. ¡Guacamole! ¿Alguien quiere probar el guacamole? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡No! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Mmm! ¡Maravilloso, Peppa! Otra forma de celebrar el 5 de mayo es cantando. Yo vi el guacamole. Yo vi guacamole. Yo vi guacamole. Y bailar es otra parte muy importante del 5 de mayo. Peppa rompió la piñata y los dulces caen hacia todos lados. A Peppa le encanta el 5 de mayo. Y sobre todo, le encanta... ¡Guau! Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien hecho! Obtuviste un gran puntaje. Eso es porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¡Pum! ¡Pum! ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Pum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más tickets! ¡Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi! ¿Papi? ¡Papá Cerdito está en un juego de baile! ¡A Papá Cerdito le encanta bailar! ¡Soy bastante experto en el baile! ¡Oh! ¡Es tu turno, Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? Tengo el juego perfecto. Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Aquí están los tickets. ¿Puedes darme el premio? ¡Claro! Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela, las Gacelas del Rock. ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Oh! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. ¡Así todos pueden ver! ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasando lo fenomenal! Peppa y papá cerdito disfrutan muchísimo la música. ¿Estás divirtiéndote, Peppa? ¡Sí! ¡Tú te estás divirtiendo, George! ¡George! ¡Hey! Peppa y papá cerdito llegaron, por error, al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, mamá cerdito! ¿Qué? ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Diviertete, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ups! ¡Lo siento, señor Toribio! ¡Perdón, señora Gacela! ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! ¡No pasa nada! ¡Me encanta la música pop! ¡Eso me recuerda a mi próxima canción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mamá cerdito y George bailaron hasta llegar al frente de la banda! La señora Gacela invitó a Peppa y a su familia a unirse al escenario. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. ¡Oh, bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen, pop. Hoy, Peppa y sus amigos hacen una colecta para comprar la campana de la escuela. ¿Están todos listos para correr? ¡Listos! Ok, en sus marcas, ¿listos? ¡Ya! Cielos, comenzó a llover y nadie quiere correr bajo la lluvia. ¿Deberíamos pasar la carrera un día que no llueva? Excepto Peppa. Pero la lluvia hará que la carrera sea aún más divertida. ¡Habrá muchos charcos de lodo! ¡Bien! Muy bien. Entonces, en sus marcas, otra vez, listos, otra vez y... ¡Otra vez! La lluvia creó un charco de lodo en la pista. Pero Rebeca Liebre es muy buena saltando. ¡Lo logré! ¡Lo siento, Rebeca! ¡Está bien, Peppa! ¡No se detengan! ¡Queda mucho por delante! El viento hizo que la subida para Susie y mamá oveja sea más difícil. ¡El viento es muy fuerte! ¡Y la subida es muy respalosa! ¡Ajá! ¡Ya sé! Emily Elefanta es muy buena para jalar con su trompa. La cuesta hacia abajo tiene mucho lodo. ¡Sí! ¡Es muy divertida para deslizarse! Y Peppa es muy buena deslizándose en el lodo. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! Peppa y papá cerdito llegaron a los árboles altos. Todos deben gatear bajo las ramas para terminar la carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve muy divertido! ¡Ja, ja, ja! Todos llegaron a la línea de la meta. Recolectamos suficiente dinero para la campana. ¡Bien! El señor Toribio lo arreglará mañana. ¡Bien! ¿Te divertiste, papi? ¿Papi? A todos les encanta correr en la lluvia. ¡Vamos, Peppa! ¡Otra vez! A papá cerdito le encanta correr en la lluvia. ¡Bien! Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos tacos. ¡Bien! ¿Qué es un tacto? ¿Cómo se prepara? ¡Ja, ja, ja! Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es todos juntos. Peppa, George y mamá cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Ahora Peppa y mamá cerdita también están limpias. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. Aquí tienes, papi. ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. Necesito algo para cubrirme los ojos. ¡Ya sé! Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. Son perfectas, Peppa. ¿Cebollas otra vez, papá cerdito? Ahora prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. ¡Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa! ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. ¡Muy bien, George! Tú puedes añadir lo último. ¡Sí! ¡Oh, qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! Ahora podemos volver a armarlos. Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! ¡Yo! Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡No olviden ponerse sus cascos! Ahora, elijan su karting. ¡Sí! Danny Perro se puso el casco al revés. ¡Bien! Los pedales harán que el karting avance. ¡Ren! Los frenos harán que se detenga. El volante ayudará a que el karting gire. ¡Wiii! Es como montar en bicicleta. ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? ¡Yo siempre manejo un gran auto! ¡Un karting debe ser fácil! ¡Oh! ¡Oh cielos! Creo que fui muy rápido. Ahora, ¿cómo puedo girar? La carrera ha comenzado. ¡Qué divertida! Pero Susie Oveja pedalea hacia atrás. ¡Intenta ir hacia adelante, Susie! ¿Adelante? ¡Oh! ¡Danny Perro pedalea muy rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acuérdate de usar el freno, Danny! Mamá Cerdita no puede lograr que su karting avance. Veamos. Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, Mamá Cerdita? ¡Oh! No, gracias, señorita Liebre. Sé que puedo lograrlo. ¡Mi karting se va para todos lados! Peppa va por todo el circuito de carreras. Gira el volante con más cuidado, Peppa. ¡Mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carreras. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Mamá Cerdita por fin logró que su karting avanzara! ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! ¡La carrera de karting ha finalizado! ¡Oh! ¡A Peppa y a sus amigos les encantan los karting! ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chusa! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Sí! ¡Quizqui! ¡Quizqui! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Oh! Ahora, escojan su bolo. Luego, lo lanzan en línea recta. ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡No! ¡Oh! Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Ja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Bien! Pero Susy Oveja aún quiere hacer una super chusa. ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Susy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una super chusa de una super jugadora! ¡Susy Oveja marcó una super chusa! ¡A Susy Oveja le encantan los bolos! ¡A todos les encanta! ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! ¡No vemos esa película de fantasmas! La nuestra es divertida y nada tenebrosa. Las películas de terror son solo para adultos. Disculpen, lo siento. Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. Gracias, señorita Liebre. ¡No hay problema! ¡Yo otra vez! ¿Quién tiró las palomitas? ¡A George no le gusta que el cine quede a oscuras. ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! ¡A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que el villano de menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¿Miedo? ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! ¡Mué! ¡Muí! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Oh! ¡Feliz! ¡Shh! ¡Lo siento! ¡A todos les encanta ir al cine! ¡Y a George le encantan las películas con finales felices! Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? ¡Oh! ¡Esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa! Peppa, aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! ¡Ahora es mi turno, por favor! ¡Digan, Whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértanse! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh, cielos! La cámara se quedó sin papel. ¡Oh! Pero a mí me encanta sacar fotos. ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de papá cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a mamá cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di, Whisky! Abuelo cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y papá cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga Whisky, señor Toribio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan Whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! ¡Pájaro! Algunas de las fotos no salieron bien. ¡Oh! Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. ¡A todos les encanta tomar fotos! ¡Y todos han pasado un día hermoso! Hoy, mamá cerdita se va a pasar un día de relax al espacio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Lo siento, mamá cerdita. Debí cerrar antes hoy. ¡Estoy resfriada! ¡Oh! Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! Es una gran idea, Peppa. Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero vamos a... ¿Qué se suele hacer en un spa, mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! Le traeré un poco de agua con limón, señora mami. Aquí tienes. ¡Gracias, Peppa! Es la limonada más sabrosa que he probado. ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! ¡Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora mami! ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. Esto nos tiene que servir. Esto es muy relajante. Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. ¡Debes tener burbujas y juguetes en el agua! ¡Maravilloso! ¡Se lo diré a la señorita Liebre! ¿Qué sigue, mami? Bien. Es hora de un masaje. Aquí. Recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace. A Peppa el masaje le da costillas. Tu turno, mami. Son muy diferentes a mis masajes normales. Es un masaje, Peppa, especial. ¡Chucho! Bien. Lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Echa de lodo! Sí. Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. Tengo una idea. Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Sí! Son mascarillas de charco de lodo. A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo. Hola a todos. Soy Peppa, la dentista. Les enseñaré a cuidarse los dientes. Hoy, la señora liebre les enseñará a Peppa y a sus amigos sobre dientes. Peppa finge ser una dentista. ¡Te tengo! Gracias, Peppa. Ahora que has atrapado tus dientes, ¿quién sabe cómo podemos cuidarlos? ¿Ir al dentista? Muy bien. ¿Quién de aquí ya fue al dentista? ¡Yo! 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 José jirafa nunca ha visitado al dentista. ¿Puede enseñarle a José cómo es ir al dentista, señorita liebre? Yo fui muchas veces. ¡Qué gran idea! Peppa finge ser la dentista, y José es el paciente. Hola, señor José. Por favor, siéntese en la enorme silla. Gracias, señorita dentista. Aquí está su delantal. ¿Por qué debo usar anteojos, señorita Peppa? Por esta gran luz. Por favor, abre la boca así. ¡Ah! Así puedo ver tus dientes. Peppa usa la luz para ver los dientes de José. Tiene dientes muy lindos, señor José. Peppa, se ha ganado un sticker. ¡Gracias! ¡Bien! Muy bien, Peppa y José. ¿Alguien sabe cómo cuidarse los dientes por la noche? ¡Podemos cepillarlos! Muy bien, Susy. Cepillarse los dientes los mantiene limpios. ¿Quieren que lo practiquemos? ¡Sí! La señorita Liebre reparte cepillos de dientes para que todos puedan practicar. Primero, deben mojar el cepillo. Después, ponen un poco de dentífrico. Todos ponen una gota de dentífrico en su cepillo. Pero Candy pone una gota muy grande. ¿Qué sigue ahora, clase? ¡Nos... ¡Cepillados! Recuerden limpiar al frente. Y los costados. Arribas y abajo. Muy bien, chicos. ¡Bien! A todos les fue muy bien hoy. Por lo que se ganaron... ¡Un sticker! A Peppa le gustó ser dentista por un día. Y le encantaron los stickers. ¡Oh, sí! Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Dialos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! Ahora yo también tengo barriga. Muy bien hecho, Peppa. Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa ahora tiene un antojo. ¡Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. ¡Cielos! ¡Claro! Aquí tienes. ¡Wiii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. ¡Ah, no! Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. Oh, sí. Hoy, George se comprará zapatos nuevos. Hola, señorita liebre. Queremos zapatos nuevos para George. Los zapatos de George están viejos. ¡Es su día de suerte! La tienda tiene muchos modelos diferentes. Encontraremos el par perfecto para George. ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. Tus pies son... muy pequeños. Eso es porque George es un bebé. ¡No! George no es un bebé. ¡Síganme! Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona. ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! ¡Esos son zapatos de claqué! ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! ¡Esos zapatos son de payasos! ¡A George le encantan esos zapatos! ¡Son muy grandes! ¡Y George es muy pequeño! ¡Zapato! ¡Zapato! George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! ¡Esas son pantuflas, George! ¡No son zapatos! ¡Zapato! Estos son como tus antiguos zapatos. ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos, igual al que tenía. ¡Santos cielos! Nos llevamos eso, señorita Liebre. ¿Señorita Liebre? ¡Estoy aquí! ¡Zapato! A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos. A todos les encanta ir a la tienda de zapatos. Hoy, Peppa y George irán de picnic con abuela y abuelo cerdito. ¡Ya casi! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el picnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al picnic, pero no caben aquí. ¿Necesitas llevarlos a todos? Tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! Y al dinosaurio. ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al picnic, Peppa? ¡Oh! ¡Preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el picnic. ¿Qué tal unos sándwiches? ¡También me encantan! ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulces! Peppa, George y abuela cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el picnic, Peppa? Ah, necesitamos una lona cómoda para el picnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? Sí, claro, Peppa. ¡Oh, no! Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. ¡No se preocupen! Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. Los de Peppa tienen forma de triángulo. Los de George son dinosaurios. ¡Ah! Ya tengo la lona. ¿Hace falta algo más, Peppa? Necesitamos vasos para el jugo de naranja. Muy bien, Peppa. Estamos listos para irnos. El picnic será muy divertido. ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Los picnics no son divertidos bajo la lluvia. ¡Oh, cielos! Temo que nuestro picnic tendrá que esperar, Peppa. ¿Pero por qué no hacemos el picnic dentro? ¡Sí! Peppa prepara el picnic dentro. Ahora podemos hacer picnic aunque llueva. Y mis juguetes pueden venir también. ¡Picnic! A todos les encanta el picnic que Peppa preparó conmigo. ¡Ey! Así es como se juega al tejo. Mi disco llega al final, así que me llevo un punto. ¡Bien! En el tercero, Peppa y su familia aprenderán a jugar al tejo. Ahora, Abuelo Cerdito puede correr mi disco o meter el suyo en el triángulo y ganar puntos. ¡Vamos a intentarlo! Abuelo Cerdito corrió el disco de Abuela Cerdito a la arena de George. ¡Son dos puntos para mí! ¿Puedo intentarlo? Sí. Usa este palo y empuja el disco hacia el triángulo. ¡Oh! El disco no se movió mucho. ¿Por qué no pruebas y corres un poco antes de tirar? ¡Buena idea! Peppa toma carrera con fuerza. Pero la arena está muy resbaladiza. ¡No sumé ningún punto! No pasa nada. Se trata de divertirse, no de sumar puntos. Además, nadie es experto la primera vez. ¡Bien, George! ¡Debe seguir intentando! Peppa prueba distintas maneras de deslizar el disco. ¡Mi helado! ¡No! Nada parece funcionar. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Al menos no le diste a mi cono de helado esta vez! ¡Ah! ¡Oh cielo! Es mi turno, Peppa. Aquí tienes, abuela. El disco de la abuela empujó el disco de Peppa dentro del triángulo. ¡Me llevo tres puntos! ¡Bien! Peppa está emocionada por seguir practicando. Pero ya no hay más discos para lanzar. George los usó para terminar su castillo de arena. A todos les encanta jugar al tejo, pero a George hacer castillos de arena le gusta mucho más. Hoy, Peppa y George decidieron vestirse con la ropa de mamá y papá cerdito como adultos. Cielos, ¿qué hacen estos dos adultos en nuestra habitación? No soy un adulto. Soy Peppa y ese es George. Bueno, ambos se ven muy bien. Pero, ¿por qué están usando nuestra ropa? Queremos elegir qué ponernos hoy. Bueno, sí que se ven como adultos. Pero temo que nuestra ropa es muy grande. Sí, nos queda muy grande. Esto nos queda mucho mejor. Peppa y George decidieron que era mejor usar su propia ropa. Ahora deben elegir la ropa que sea adecuada para este clima. Hoy está muy soleado y cálido. ¿Creen que esa ropa está bien para un día soleado? Ah, no. Es bastante abrigada. Y da mucho calor. Peppa y George encontraron ropa adecuada para el verano. Así está mucho mejor. También necesitan ropa adecuada para lo que tengan que hacer hoy. Iremos a la guardería. Pero antes queremos saltar en charcos de lodo. Lodo. ¡Cielos! Peppa y George no tienen el calzado adecuado para saltar en charcos de lodo. ¿No creen que sería mejor usar botas? Creo que deberíamos usar botas. Espléndida idea. ¡Maravilloso! ¿Están listos? Ya casi. Solo quiero probarme algunas cosas más. ¡Buenos niños! ¡Guau! ¡Qué lindos capelos tienen, Peppa y George! Los eligieron ellos mismos. Me lo puedo imaginar. ¡Ah! ¡Y esas botas! Si quiere saltar en charcos de lodo, debe usar botas, señora Gacela. Por supuesto. ¡Oh! A Peppa y a George les encanta saltar en el lodo. Tengo suerte de haber traído mis botas hoy también. ¡Ah! Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh! ¡Cielos! El auto no enciende. ¡Se averió! ¡No te preocupes! ¡Los llevaré al garaje! ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. A George y a Peppa les gusta el remolque. ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. Pero ¿cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Sígame! Hay muchos autos en el garaje. ¡Elijan el que más les guste! ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡Oh! ¡La voy a probar! ¡Oh! A papá Cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! ¡Oh! 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 Creo que un camión monstruo es mucho más resistente de lo que necesitamos. ¡Lo siento! ¿Qué tal algo lindo y espacioso? ¡Como este bus! ¡Oh! ¡Oh! A mamá Cerdita le encanta el bus. ¡Oh! Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos! Pero el resto lo ve como un bus real. Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. ¡Huele un poco mal! Porque es mi camión de recolección de residuos. ¡Siento que no podrán escogerlo! Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. ¡Oh! Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Gracias, gran perro! A la familia de Peppa le encantó probar autos. Pero el que más les gusta es su viejo auto. Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! ¡No hay de qué! ¡Ahora debemos volver a resolver crímenes! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Oh! ¡Eso suena a un misterio! ¡No se preocupe! La policía, Susi y yo resolveremos el caso. Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro. ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. Esta estación de policía no tiene ninguna puerta, aunque es un lindo lugar para leer. Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. ¡Candy Gato! ¿Recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rojo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. ¡Ah! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. ¡Tengo una idea! Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. ¡Vamos! Los fuegos artificiales ya van a comenzar. Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. ¡Con cuidado! A ella le encanta mirar hogueras. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! Permiso, por favor. ¡Perdón! 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 ¿Así está mejor, Peppa? Ah, sí. Gracias, Dani. ¡Bien! Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! Rojo y azul. Y verde. ¡Oh! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. Llegó el momento del gran fuego artificial. ¡Sujeten bien su sombrero! Gran, ¿eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? No podemos ir más atrás. Debemos volver a casa. Pero quiero ver los fuegos artificiales. Solo que no quiero oírlos. ¡Te entiendo! ¡A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso! ¡Y uso estos! ¿Auriculares? ¡Sí! Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? ¿Por qué llora Bebé Alexander? ¡La Navidad es divertida! Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. ¡Me encanta la cena de Navidad! Tienes zanahorias, papas, brotes... No, debes comerlo, no tirarlo. Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. Hasta puedes ponerles un lazo. No. Debemos envolverlos para que otras personas puedan abrir. ¡Vamos a los regalos! La bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. ¡A Alexander no le gusta la Navidad para nada! ¿No? Se divirtió contigo todo el día. Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa. Pero hace todo al revés. Alexander es solo un bebé. Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! Tengo una idea. Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. ¡Gracias, Alexander! ¡Esta es para mami! Y le encantan las artesanías navideñas. ¡Bien hecho, Alexander! ¡Y la música! Navidad, 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 hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! Debes tener cuidado. ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Oh! ¡Guau! Danny Perro añade la leche. Y Sucio Oveja se encarga de batir. ¡Ah! ¡Ah! Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? ¡Ja, ja, 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 ja! Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Oh! 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 ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. ¡Soy Peppa Panqueque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Arruiné el panqueque arco iris. No, para nada. El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! Hagamos el panqueque más grande del mundo. ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. No sé si podremos comerlo, niños. Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! Aquí tienen vegetales. No me refería a esto cuando dije, laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tatas! Con las manos, no. Con esto. Está bien, papi. ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Oh, oh, oh! Hicieron un iglú con las papas. ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco, parece un muérdago. ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Aquí tienes, Peppa. Tú haces las hojas y George hace las... ¡Oh! ¿Así? No, exactamente. Pero es más divertido que un muérdago. Parece un muñeco de nieve. ¡Muñeco! ¡Ja, ja, ja, ja! La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela cerdita. Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad. No solemos hacerlo así. No, pero es mucho más divertido. Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. Está llena de risas. Y algunas tradiciones nuevas. ¡Feliz Navidad! ¡A todos! ¡Feliz Navidad! ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está adentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! ¡Ahora presiona el botón que coincide con lo que deseas! ¡Me gustaría tomar un jugo de naranja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. ¡Aquí tienes, George! Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá Certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también. ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡La compraré también! ¡Se atasca a una y otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! ¡La máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. ¡Parece gelatina! ¡Correcto! ¡Ajá! ¡Parece una banana! ¡Es correcto! ¡Mmm! ¡También sabe a banana! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero tocar algo esponjoso! ¡No pasa nada! ¡Lo nuestro estaba delicioso! ¡Oh! ¡Es frío y de metal! ¡Es una llave! ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! ¡Es una de las llaves de la caja misteriosa! Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? ¡Con los otros juegos, claro! ¡Estas son piñatas! ¡Encontrarán sorpresas geniales adentro! ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Esta también! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! ¡Sólo les queda una! ¡Me encanta este juego! ¡Oh! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La música se detuvo! ¡Bien! Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves. Es hora de abrir el cofre. ¡Galletas de Navidad! ¡Yum! ¡Lo hiciste, Peppa! ¡Lo hicieron todos juntos, Pedro! Hoy, Peppa y su familia van de visita al Jardín Botánico. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y este es... ¡en la cabeza de papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adéntrense en este complicado laberinto! ¡Sólo si se atreven! ¿Qué es esto, señorita liebre? Es un laberinto muy complicado. Tiene pasillos largos y ventosos con giros inesperados. ¡Deben hallar la fuente del centro! A Peppa y a George les gusta la idea del laberinto complicado. Yo soy un experto en laberintos. Casi nunca me pierdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Peppa y su familia se adentran en el laberinto. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay mucho viento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A todos les parece muy divertido! ¡Aquí no hay salida! ¡Oh, cielos! Debemos regresar y tomar otro camino, papá cerdito. ¡Oh! ¿Papá cerdito? ¡Por aquí, mamá cerdita! George debe haber tomado la salida equivocada. ¿Y si nos encontramos en la fuente del centro? ¡Buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Mira, mami, flores más altas y más pequeñas. ¡Ja, ja, ja! Peppa y mamá cerdita se están divirtiendo en el laberinto. Pero papá y George están perdidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No te preocupes, George. Lo lograremos si no nos rendimos. ¡Oh! ¡Hola, George! La fuente es por allí, cerca de las flores frondosas. ¡Bien! ¡Vamos para allá! Todos lograron llegar al centro del laberinto. ¡Bien! ¡Bien hecho! Terminaron la primera parte muy rápido. ¿Cuál es la segunda parte? ¡Encontrar la salida, claro! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! A Peppa y a su familia les encantó jugar en el complicado laberinto. Y también les encantará intentar encontrar la salida. En vísperas de Navidad, papá cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa. ¡Pepa lo ayuda! ¡Wiii! ¡Qué alivio! ¿Peppa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos decoración nueva! ¡Pájaro! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a casa! ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¿Por qué nos detuvimos, papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Uf! ¡Tendremos que tomar el camino largo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Por qué el auto rebota tanto! ¡Feliz Navidad a todos! Este camino no tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. ¡Cielos! Los pinos deben haber caído por el camino. ¡Tenemos que tener un árbol de Navidad! ¡Pájaro! George le dio a Peppa una idea. ¡Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad! ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. ¡Bien! ¡Luce hermoso! A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Perfecto, Peppa! ¡Los pájaros también celebrarán Navidad! A los pájaros les encanta su nuevo árbol. A todos les encantan los árboles de Navidad. Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Wiii! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! ¡Oh! ¡Creo que no es un monstruo de nieve! ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Susie! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!